Así, utilizando una cala o sonda para su posterior evaluación sensorial, los 48 catadores de los premios CINCHO 2016 analizarán entre hoy y mañana más de mil muestras de quesos elaboradas en España y otros 12 países como Alemania, Bélgica, Portugal e incluso Sudáfrica. Esta es mi primera vez en España como jurado en la competición y es enriquecedor para mí ver toda la variedad de quesos de oveja que no se suelen dar en el resto del mundo. Vuestros quesos aquí en España son de una calidad superior a los quesos en Sudáfrica. Estamos muy contentos con nuestra calidad. Pero la verdad es que lleváis mucho más tiempo haciendo quesos y tenéis una mayor experiencia comiendo quesos de calidad que en Sudáfrica. Los consumidores en España son mucho más conocidos sobre el buen queso que los consumidores en Sudáfrica. Mediante este certamen, la Consejería de Agricultura y Ganadería busca divulgar el consumo de quesos para impulsar la ingesta de productos derivados de la leche. Solo podrá ver un ganador al mejor queso CINCHO 2016. Y los catadores, aun usando las nuevas tecnologías, lo tienen difícil. La calidad y el valor nutritivo de los productos es elevado y marca la diferencia. En nuestra comunidad, la elaboración artesanal siempre es un valor añadido. Nosotros tenemos denominación de origen desde el año 1993. Es todo un queso de oveja, de leche churra y castellana. Y bueno, los procesos la verdad que son un poco tradicionales. La forma de hacer puede ser de leche cruda, puede ser de leche pasteurizada. Siempre, en nuestro caso, de ovejas churras y castellanas. Los Premios CINCHO 2016 se están celebrando en la Estación Lactológica de Finca Viñalta, en Palencia. Unas instalaciones pertenecientes al Instituto Tecnológico Agrario de la Junta de Castilla y León, dedicadas a la investigación e innovación aplicada para empresas dedicadas a los productos lácteos. Castilla y León es la primera comunidad productora de leche de oveja en España y la segunda de leche de vaca. Uno de cada tres quesos que se crean en España se fabrica aquí. Unas instalaciones pertenecientes al Instituto Tecnológico Agrario de la Junta de Castilla y León.